Me presentaron el proyecto hace algún tiempo, la Asociación de Mujeres Creativas Rosa Montero. En su idea se había hecho, parece ser, en alguna otra ciudad española, el utilizar alguna de las vallas o de las paredes de la ciudad para escribir poesía en torno al tema de la igualdad. En este sentido, me pareció una idea maravillosa, y la prueba está, pues lógicamente hoy, que están procediendo a lo que es la primera pintura de una de las vallas de la ciudad. Yo creo que eso va a dar un sentido de igualdad en la ciudad. Se ha animado a que no solamente quede este, sino que se amplíe el resto de la ciudad a través de propias poesías que ellas mismas van a elaborar. Por lo tanto, yo creo que es una acción muy positiva y que eso va a servir también para seguir ampliando el tema de generar en la ciudad una pedagogía activa a favor de la igualdad.